En el frontón anoeta de San Sebastián hay gran expectación. Se juega el partido final del campeonato de liga de balonmano entre el Atlético de Madrid, camiseta a rayas, y el Sayeko de San Sebastián. Desde el comienzo se impone el buen juego de los rojiblancos que marcan los dos primeros goles. Esto desconcierta a los Donostierras, a pesar de lo cual no pierden el brío en ningún momento y consiguen reaccionar. Una buena parada del meta del Sayeko y un buen gol del Atlético. Los Atléticos persisten en su constante presión y buscan detrás del círculo reglamentario la mejor disposición para el tiro. ¡Fuera! Los madrileños, que van siempre por delante en el marcador, llevan solo dos puntos a sus rivales en el campeonato de liga nacional. De aquí ha de salir el campeón de España. El cartelón logra aupar al Sayeko, que se apunta a un nuevo tanto. Pero el partido termina con la clara diferencia de 17 a 9, favorable al Atlético de Madrid, que recibe los trofeos de campeón de España 1965 y las enhorabuelas deportivas de sus rivales. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!